Música Es un programa de robótica comunitaria, surge a través de una demanda de la Municipalidad de Ushuaia para trabajar en esta temática, nosotros venimos trabajando prácticamente desde el inicio de gestión y bueno, la verdad estamos muy contentos en poder articular estas acciones que vamos a dar inicio el día lunes y esperamos que tenga una buena convocatoria, es un programa de robótica desde la educación no formal para trabajar con chicos de 8 a 12 años y esperamos poder sostenerlo después ampliando un poco más las franjas etarias. Bueno, ¿en dónde se va a realizar y cuáles son, digamos, los pasos para poder inscribirse? Bien, la inscripción se está haciendo actualmente en el CEPLA, en el barrio 245 Viviendas y la actividad se va a realizar el lunes de 14 a 18 en el Centro Comunitario Víctor Gross, de la cantera. La idea es que puedan participar los chicos de 8 a 12 años, se tienen que inscribir, queremos ver cuál es el éxito de la convocatoria y en función de la cantidad de chicos inscriptos iremos diagramando para más adelante también talleres de iniciación a la robótica. O sea, digamos, la idea es que los chicos puedan tener esa motivación para inscribirse y para trabajar desde la educación no formal. Bueno, ¿esto de alguna manera va a ser una sola clase? Esta es una iniciación, digamos, va a ser como la introducción a la robótica y en función del interés y demás, vamos a ver cómo lo podemos diagramar para más adelante con los contenidos, ampliando los contenidos y demás, así que esperamos tener una buena convocatoria.